El Pleno de Presupuestos Hizo preguntas directas a la señora Justicia. La señora Justicia, al no tener argumentos, no le pudo responder a ninguna de sus preguntas y el equipo de gobierno, una vez más, actuó a su manera de gobernar y no nos dejó tener más oportunidades de poder aportar nuestras ideas para ese presupuesto. Hoy me encuentro aquí con mis dos compañeros, Javi Palacios y Javi Perales, que ellos nos van a explicar un poco más lo que no pudimos decir en el pasado Pleno de Presupuestos. Todos pudisteis ver, todos los linares, toda la ciudadanía y vosotros los medios en primera fila, pudisteis ver cómo se desarrolló el Pleno y cómo acabó de la forma tan bronca y tan cortante que acabó. Incluso se privó a todos los linares de que se debatiesen una cosa tan importante como son los presupuestos de la ciudad, que nos van a vincular al equipo de gobierno, a la corporación al completo, en unos proyectos económicos que tiene que tener esta ciudad obligatoriamente. Vimos cómo incluso se nos privó a todos los linares, no solo a los partidos políticos, de que hubiese debate, incluso con la respuesta que dio al final la conceja a la justicia, cortando el Pleno y, a continuación, una votación que no sabemos ni si se terminó de hacer la votación o no, puesto que hay dudas. Si hay dudas incluso de impugnar el Pleno, pues vamos a intentar explicar a la ciudadanía, el Partido Socialista, qué vio en esos presupuestos y por qué estamos dando esta rueda de prensa. Esta rueda de prensa nos viene a intentar dar respuesta a la ciudad de linares a lo que nosotros consideramos que es un fraude. Es un fraude en cuanto a los presupuestos que han puesto encima de la mesa este equipo de gobierno, conformado por CIL, UPP y Ciudadanos, como todos sabéis. Y vamos a explicar, vamos a intentar desgranar qué es lo que hemos visto nosotros y cuál ha sido el trayecto que ha llevado a que hubiese un Pleno tan bronco, cuando ellos se vieron sorprendidos por el conocimiento que tiene la oposición de los presupuestos, puesto que los presupuestos, como todos sabéis, pues deberían de haber estado. En el mismo informe del secretario del Ayuntamiento, el 15 de octubre, tenía que haber estado ya presentada la oposición. Se nos presenta, ya nos quejamos por la forma, se nos presentan a las diez y media de la noche, de la noche después del Pleno, a las diez y veintiséis, nos llega un correo con nocturnidad directamente, mostrándonos presupuestos que ya había sido mostrado incluso a vosotros como a los medios de comunicación, como a algunas organizaciones. Y en esos presupuestos, bueno, que ya mintió la concejala, como bien dijo nuestro portavoz en el Ayuntamiento, ya mintió la concejala, nos dijo que no tenía presupuesto y seis horas después se nos mandan los presupuestos por la noche. Ya mentir en un salón de Pleno ya tiene que ser suficientemente grave para que se haga pesa a este equipo de Gobierno cuáles son las formas que deberían de haber tenido. Nos llega ese presupuesto y todos entendemos que esto va a dar lugar a una comisión ordinaria, la primera que debería de haber hecho esta concejalía, la concejalía de Hacienda, ya que también visteis en el Pleno como denunciamos que esta concejala, que tendría que haber hecho desde que se formó este equipo de Gobierno, 14 comisiones ordinarias todavía no han realizado ninguna, o sea, la comisión de Hacienda y la comisión de Desarrollo Económico todavía no se ha convocado ni una sola comisión ordinaria, con lo cual esta oposición no ha podido hacer ruegos y preguntas en esas comisiones, no ha podido ejercer su derecho a opositar o a hacer oposición a algunas cuestiones a las que deberíamos hacer, algunas cuestiones importantes como son las económicas de esta ciudad. Nosotros, así y todo, pues trabajamos, nos hemos pegado un fin de semana bastante intenso intentando desgranar los presupuestos, bueno, y en el primer momento que tuvimos pudimos valorar qué presupuesto estaba presentando esta concejalía y este equipo de Gobierno, puesto que habían hecho una declaración a bombo y platillo que eran los mejores presupuestos para Linares, que eran unos presupuestos muy buenos y que eran unos presupuestos que querían los linarenses. Yo escuché incluso en el Pleno que los linarenses yo creo que no quieren estos presupuestos porque los linarenses lo primero que no quieren son tres alcaldes y tres sueldos de alcaldes, con lo cual, como eso no se ha cambiado, los presupuestos yo creo que no están validados por la mayoría de los linarenses. Hablaron en esos presupuestos de ejes principales y ellos hablan como ejes principales el desarrollo económico de la ciudad, hablan de una beca para la retención del talento, una partida para la formación, el autoempleo. Ellos hablan de lo que ponen, pero no hablan de lo que quitan. Ellos hablan de que están dispuestos a poner 50.000 euros para la retención del talento, pero no hablan de que se cargan 125.000 euros en becas para el empleo juvenil que había. Ellos hablan de que la partida para el autoempleo y para los jóvenes ha subido, pero mienten. Hay una partida, y se puede comprobar en los presupuestos actuales, en los presupuestos anteriores, la partida 24.199, que habla de 476.000 euros para empleo juvenil. Esa partida de 476.000 euros de empleo juvenil ha pasado a 7.000 euros, con lo cual este equipo de Gobierno tendrá que responder dónde ha llevado ese dinero o a quién se le ha destinado ese dinero. Porque, como bien dijo nuestro portavoz, muchas veces la pregunta no es dónde, sino a quién. Y a quién se le está dando el dinero para la formación del autoempleo de nuestra ciudad, a través de los presupuestos. Hablan de que destinan 250.000 euros para formación y empleo y emprendedores. Eso ya estaba en los EDUCI. O sea, ellos se intentan y cada vez que hablan de proyectos de inversión en la ciudad, hablan de cuantías económicas que ya estaban contempladas en los EDUCI. Los EDUCI tienen una temporalidad que es hasta el 2022 y se intentan ellos apropiar de esos fondos. Hablan también de finalización de proyectos a través del EDUCI. La finalización del proyecto, ya sabéis que cuando hablan de la Casa Consitorial y se intentan apuntar el tanto del ayuntamiento, bueno, todo el mundo sabe cómo estaba la Casa Consitorial y en qué fase se encontraba. Con lo cual, es incluso absurdo. Absurdo que intenten apropiarse de unos condicionantes que a ellos les vienen favorables. Entonces, nosotros inauguraremos la Casa de la Juventud, pues parece que la Casa de la Juventud es una decisión o nosotros hemos tenido algo que ver con el equipo de gobierno. Cuando toda la ciudad de Linares sabe que no es así. O del ramal ferroviario, en el cual ellos no han puesto ni un duro, pero hablan del ramal ferroviario. En la nota de prensa que dio el ayuntamiento de Linares con los tres partidos, lo hablan literalmente, hablan del ramal ferroviario cuando el ramal ferroviario ni un proyecto de ellos ni un proyecto municipal incluso. Con lo cual, están intentando manejar el presupuesto con la intención de engañar a la ciudadanía. Y eso nosotros no deberíamos de permitirlo. Nosotros hablo como partidos políticos, pero también hablo como ciudadanos. No deberíamos de permitir que el equipo de gobierno nos engañe o nos intenten manejar los números a su antojo. Hablan de impulso de servicios públicos. Los impulsos de servicios públicos a los que ellos hablan y hablan así y dicen literalmente en su rueda de prensa, en su comunicado que ha llegado a todos los medios de comunicación, como actuaciones destacadas, una cuantía, un aumento de 150.000 euros en el mantenimiento de centros educativos. Ya los que pudieron comprar al pleno vieron cómo se les desmontó. O sea, ellos hablan de 150.000 euros para mantenimiento de centros educativos, cuando ya había una partida para eso en los anteriores presupuestos, de 151.000 euros. Es coger los presupuestos del 2017, que, como sabéis, fueron los últimos presupuestos que hizo el Partido Socialista en este ayuntamiento, y comprobarlo. Hay 151.000 euros. Aparte de eso, si te vas a la partida global de educación, pierden 224.000 euros. ¿Dónde han ido los 224.000 euros destinados para la educación en Linares? ¿Dónde están esos 224.000 euros? O sea, hay partidas que se ve tan claramente como la de escuelas infantiles, que pasa de 976.000 euros a 822.000. 154.000 euros para escuelas infantiles. Ya el año pasado vimos en algunas comisiones, algunos plenos, los que estamos en la Comisión de Educación, cómo intentaban llevarse los talleres de las escuelas infantiles, el dinero de los talleres de las escuelas infantiles a otras partidas, porque decía que no se usaban. Una cosa muy rara que deberían de pensarse, porque nosotros, cuando lo hemos juntado con la educación infantil, con la empresa nos ha dicho que los talleres, sí es verdad que puede ser que no se estén activando, pero que ellos lo que querían es que se desarrollase una estrategia para activarlos, o sea, que se adecuasen los talleres para activarlos, no que los vacíen. Pues en estos presupuestos hemos visto cómo ya se le han retirado los 154.000 euros a esa partida. Hablan de pavimentación, hablan de 100.000 euros a pavimentación. En los presupuestos anteriores había 80.000 euros para pavimentación, más 15.000 euros en un fondo propio, que son 95.000. O sea, ya estaban eso presupuestado. Pero lo más grave es que ellos ya han podido ejecutar esa partida en el año anterior y no la han ejecutado. El anterior equipo de gobierno que se formó ahí de retales, entre todos, ya no ejecutó la partida en 2018. Pero es que este equipo de gobierno ya ha tenido responsabilidad directa sobre la ejecución y no ha ejecutado la pavimentación en Linares. Todos habéis visto y comprobado que en Linares no se ha faltado en dos años. Y ahora hablan de que vamos a meter ahí 100.000 euros en pavimentación para mejorar las calles de Linares. Hubiesen ustedes escogido la partida anterior y lo que se ha ejecutado. Con lo cual, nos deben 260.000 euros ya en pavimentación. Que no vengan ahora a engañar a los linareses diciendo que van a poner 100.000 euros a disposición de la pavimentación. Que resulta gracioso, puesto que es menos de 43.000 euros menos de lo que destinan este año para luces. O sea, este año tenéis también que saber, y la ciudad de Linares tiene que saber, que se ha pasado de 70.000 euros en luces en el alumbrado de Navidad y de Feria. Se ha pasado a 143.000 euros. O sea, se van a gastar más en luces que en asfaltar Linares. Con lo cual, eso deberían de tomarse, de tomar una pensada y por lo menos no hacer un llamamiento a la ciudad de éxito y de actuaciones destacadas, llamar a actuaciones destacadas algunas actuaciones que lo que creemos que deberían de ser menos destacables. Y sobre todo lo que más a nosotros nos sorprende es el bienestar social. La señora justicia se quedó retratada. Se quedó retratada porque dio una cifra. Ellos hablan de que han subido en las partidas en bienestar social y en asuntos sociales, han subido un 5,7% de la partida. Y la concejala dio una cifra, dio 400.000 euros. Habían subido 400.000 euros. Los 400.000 euros han sido 470.000 euros, han subido en dependencia. Ha pasado la dependencia de tener una partida que no es propia del ayuntamiento, sino que viene de otra Administración, de 4 millones de euros a 4.470.000. O sea, ellos no han subido nada, ni un solo euro en bienestar social. Ha subido la dependencia porque hay más demandantes de dependencia en esta ciudad. Hay más personas que demandan la dependencia y que ellos no están ejecutando y no pueden ejecutar. Con lo cual, ¿dónde está el 5,7%? Yo se lo pregunto. Hay partidas que se la han cargado. O sea, no está la partida 22.699 con 31.000 euros, que era la de las actividades del área de igualdad. No está, no aparece en los presupuestos. ¿Dónde están esos 31.000 euros? Y luego hay un componente muy ideológico, que es que se cargan literalmente el plan de lucha contra la violencia de género, dotado con 15.000 euros. Se lo cargan, desaparece, no lo nombran. Esto no sé si son directrices desde más arriba, pero no lo nombran. No es que no lo doten presupuestariamente, no lo nombran. Y eso hay colectivos en la ciudad que tendrían que estar ya dando la voz de alarma. Nosotros la vamos a dar ya, nosotros no nos vamos a callar. Puesto que ellos intentaron en esta especie… No fue debate, porque fue solo y exclusivamente algo que leyó la concejala, que traía preparado. Una cosa que salta a la vista muy claramente, que cuando alguien trae un discurso enlatado es incapaz de desarrollarlo. Por eso no hubo debate. Y no tuvimos al final el derecho a que nos respondiese por qué se había cargado esta partida. Y quiero acabar, pues, dando algunos datos. Nosotros, en cuanto a inversiones, estamos muy preocupados. En Linaro ahora mismo no se está haciendo nada. No se han hecho inversiones. Las inversiones que hay ya estaban programadas. Incluso ellos se han adueñado del mercado de abasto. Una cosa que a nosotros nos preocupa, puesto que, como sabéis, podéis comprobar todos los que os podéis acercar allí, hay un andamio que está pagando diputación provincial en su totalidad, que ahora en marzo se tienen que quitar. Y el ayuntamiento de Linaro no tiene una solución para cuando se quiten esos andamios. No sabemos si los van a poner. Hay una cuestión como es la pista de letismo, que ahora mi compañero, el concejal Javi Palacio, intentará desgranar un poquillo más lo que son sus programas y su incumplimiento. Pero hay una cuestión como la pista de letismo que se le quedó claro. Una pista de letismo que no quiere nadie y que el concejal ha dicho que la va a hacer y que luego la va a tirar. O sea, ¿va a dilapidar el concejal 533.000 euros? ¿Va a hacer una pared de 533.000 euros para luego tirarla? Se le hizo la pregunta. No se respondió porque no hubo debate. Hay cuestiones que la ciudadanía tendría que tener derecho a que se le contestara. Y luego, otra cosa. Aparte de que no hay inversiones propias del ayuntamiento para deportes, para inversiones, para infraestructuras y para nada, nosotros queremos que dejas claro que dónde están nuestros 480.000 euros del plan especial de empleo propio del ayuntamiento. Hay un plan especial de empleo, como sabéis, de 480.000 euros de la partida 24.100, que en dos años estamos hablando de un millón de euros para planes de empleo local y han desaparecido. Aquí sí hay una pregunta directa. ¿Dónde está este dinero? Y hay otra pregunta más directa. ¿A quién se le está dando para que gestione nuestro dinero en empleo? ¿A quién? Que contesten, que abran el debate y que contesten. Es una solicitud que hacemos aquí desde el Grupo Municipal Socialista. Yo, por finalizar, nosotros hacemos una propuesta clara y directa del Partido Socialista. Cualquier ciudadano que quiera respuesta o que quiera saber cuál es nuestra visión del presupuesto, le invitamos a que suba a la sede y pregunte. Nosotros sí se lo vamos a explicar. Cualquier asociación, cualquier ciudadano en particular que suba, que nosotros estaremos encantados de explicarle cuál es el presupuesto que se aprobó por la mayoría que tienen estos tres partidos en el pasado pleno. Sí, bueno, todos visteis que incluso faltaba un concejal del equipo de gobierno. Cuando se procedió a votar, faltaba incluso un concejal de ciudadanos. Hubo una advertencia del secretario hacia… Lo podéis constatar vosotros, los medios, que tenéis las cámaras. Hubo incluso una advertencia directa del secretario municipal al alcalde diciéndole, señor alcalde, no han votado todos cuando se levantó la sesión. O sea, ahí se abrió un debate, se intentó abrir un debate que el alcalde cortó tajantemente. No sabemos por qué este equipo de gobierno no quiere debatir, no crea comisión ordinaria, no quiere debatir, no quiere que se le pregunten porque a lo mejor no tienen respuesta. A lo mejor directamente no tienen respuesta. Y en esa bronca de yo quiero hablar, no me dejas preguntar, pues se levantó la sesión sin que hubiese votación completa. Y es lo que entendemos que otros partidos lo han visto y lo han impugnado y no se lo estamos pensando en impugnarla. Si ha habido una votación que no se ha realizado completamente, claro que cabe la impugnación. Pero no porque lo impugne otro partido, porque a nosotros estamos pensando en impugnarlo, sino porque no tiene el formato legal que tiene que tener una votación. Y eso deberían de impugnarlo desde dentro, directamente. Deberían de actuar de oficio y decir, si había una apendencia del secretario al alcalde diciendo que no se ha producido completamente la votación y hay partidos… El propio secretario, nosotros estamos desde aquí al propio secretario, a que formalice una impugnación a él mismo. Eso no lo tendría que impugnar ningún partido. No se tiene que apropiar de eso ningún partido. Es triste que tengamos que dar una rueda de prensa para hablar de los presupuestos, ¿no? Para eso está el pleno del ayuntamiento. Para eso está la responsabilidad que nos han dado los ciudadanos tras las elecciones municipales, de que les representemos y hagamos un debate constructivo para que la ciudad mejore y la gubernabilidad de la ciudad mejore. Pero, como pudisteis ver, como pudimos ver todos los ciudadanos de Linares, ese debate, como han dicho mis compañeros, no se pudo realizar porque era un debate enlatado, era un debate que estaba completamente selgado, como muestra más de la forma de gobernar que está teniendo este tripartito. Estos presupuestos, nosotros los denominamos como presupuestos trileros. Y son trileros porque se llevan el dinero de un lado a otro. La bolita está abajo del vaso y a ver dónde la llevamos, de un lado a otro. Están incumpliendo con todos los programas electorales a los que se presentaron, con los que se presentaron a las elecciones municipales, que no deja de ser, pues, un contrato con la ciudadanía. Y la ciudadanía, pues, viendo sus programas electorales, los votan y le dan la confianza. Sus programas electorales están completamente perdidos en esos presupuestos, no aparecen, como ahora os vamos a explicar de una manera lo más breve posible. Mira, la partida principal, el punto principal en sus presupuestos habla de la bajada de impuestos para los ciudadanos. Pues, quiero que sepa la ciudadanía de Linares que los únicos impuestos que se han bajado en estos presupuestos municipales para el año 2020 han sido a las grandes empresas. Ninguno de los ciudadanos de a pie, ninguno de los ciudadanos de Linares que estamos en cada uno de nuestras viviendas, de nuestras casas, vamos a beneficiarnos de esa bajada de impuestos. Porque solamente se bajan impuestos, que es el IBI, el Impuesto de Actividad Económica y el de Construcciones, a las grandes empresas. Aquellas empresas que contraten a más de cinco trabajadores y que durante un periodo de tiempo, pues, tendrán unas reducciones fiscales. Nada para los ciudadanos. En sus programas electorales también hablaban que se iba a producir una reducción fiscal en materia de impuestos para aquellas familias que tuvieran un fomento de la energía renovable en sus viviendas. Tampoco está contemplado en los presupuestos de este año. Hablábamos también de que las multas no iban a ser con carácter recaudatorio. Bueno, pues, en los presupuestos de 2017 venían 140.000 euros de ingresos por multas. En el año 2020, los presupuestos que se presentan llevan 140.000 euros en multas. Esto es una anécdota, pero una anécdota que demuestra que los presupuestos no se han trabajado, que se han cogido los mismos presupuestos desde el año 2017 y se ha ido cambiando el nombre a ciertas partidas. Pero son los mismos presupuestos. Unos presupuestos que en 2017 podrían ser necesarios para esta ciudad, pero que en 2020 no son los mejores presupuestos. Cosas tan importantes como hablar de que se iba a bajar la ratio de centros escolares, se iba a instar a la Junta de Andalucía, se iba a luchar porque la ratio de los centros escolares se bajara y estar completamente en contra del cierre de unidades. Eso viene reflejado claramente en el proyecto de ciudad que tenía CILU, el partido de nuestro primer teniente alcalde. Pues, hemos sufrido el recorte de cinco unidades escolares y no se ha hablado con sus compañeros de la Junta de Andalucía para que no se produjera ese recorte. Otro ejemplo más de incumplimiento. Las cuales infantiles, como decía mi compañero Javi Perales, pues han perdido 150.000 euros. Pero es que son 150.000 euros que, si se justificara el que esa reducción de los talleres pasaran a otra partida o a otro programa de educación o de escuelas infantiles, podríamos entenderlo. Pero es que esos 150.000 euros desaparecen completamente de las partidas de educación. Algo que tenemos también que destacar. El apoyo al deporte femenino. ¿Sabéis dónde está jugando el equipo femenino de fútbol de Linares? ¿Dónde juegan los fines de semana? Se van a Guarromán. Es triste, ¿verdad? Que nuestras escuelas femeninas de fútbol tengan que hacer uso de las instalaciones deportivas de Guarromán. ¿Ese es el apoyo al deporte femenino que venía en los programas electorales? Preguntas que, evidentemente, no pudimos hacer en el Pleno porque no tuvimos posibilidad de debatir, como bien sabéis. La pista de atletismo, como decía Javi Perales, pues se va a hacer un parche, pero es que un parche de 570.000 euros. Bueno, eso es responsabilidad, es una forma responsable de gobernar. Vamos ahora a gastarnos 570.000 euros en hacer un parche a una pista que no la quieren los atletas, que no la quieren nadie en la ciudad de Linares, que no lo que iba en sus programas electorales. Y ahora, pues si somos capaces de gestionar dinero para hacer otra pista de atletismo, tiramos esos 570.000 euros. Algo también asombroso, asombroso. Y asombroso es cuando vemos las partidas en bienestar social. Eso es verdad que nos rompe, nos rompe el corazón. Nos rompe el corazón porque si en algo nos diferenciamos los partidos de izquierda, es lo que nos interesa en las partidas de bienestar social. Bueno, la señora Justicia dijo en el Pleno, en el pasado Pleno, que las políticas sociales eran un patrimonio de los ciudadanos. Y no, está completamente equivocada la señora Justicia. O por lo menos, desde el punto de vista del Partido Socialista, está completamente equivocada. El bienestar social es un derecho adquirido de los ciudadanos. Eso no es un patrimonio de nadie. Eso es un derecho. Y ese derecho está completamente recortado con estos presupuestos. Os voy a comentar simplemente un detalle. Cuando hubo toda la polémica sobre los talleres de atención a la tercera edad, talleres de mayores, se decía que no se ejecutaban porque se quitaba dinero a las partidas de las familias en riesgo de exclusión social para pagar los talleres de mayores. Y que eso ella no lo iba a hacer en la vida, porque era tocar el dinero a las familias que más lo necesitaban. Bueno, pues en los presupuestos de 2020, ¿sabéis lo que se ha hecho? Se ha quitado 37.000 euros de la partida destinada a las familias de exclusión social y se han llevado a los talleres de la tercera edad, a los talleres de mayores. Eso está aquí, eso está en los presupuestos. No hay más que cogerlo y mirarlo en la partida. Fijaros, si es que mintió antes, porque estaba muy preocupada en que se estuviera cogiendo dinero de un sitio que no había que cogerlo, y ahora sí se coge y se lleva allí. Lo que hemos dicho al principio, presupuestos trileros. Presupuestos trileros. Y ya por ir terminando, hablar del plan local antidrogas, plan local de inmigración, plan de alquiler social, plan de natalidad, alquiler tutelado, plan de inserción sociolaboral para mujeres de violencia de género, una concejalía de tercera edad. Todo eso era el programa con el que se presentaban a las elecciones estos tres partidos. Pues ni una sola partida, ni una sola partida en estos presupuestos. También era nuestra pregunta en el Pleno, que no pudimos ejercer, nuestro derecho de preguntarle a la concejala de Hacienda, no haya justicia, o a la portavoz del equipo de gobierno, a la señora Isaac, que no se pronunció, desde luego, durante todo el Pleno, absolutamente nada. Hay algo también que nos sorprende, que en el programa aparecía muy claro, en el programa de CILU, de nuestro primer teniente alcalde, hablaba de la supresión de los cargos de confianza. Preguntamos en el pleno del mes de enero por una persona que está ocupando el antiguo despacho de secretaría de alcaldía y preguntamos por qué se hacía uso de ese despacho. La persona que lo utiliza es el auxiliar de grupo del Partido Ciudadanos. Y el teniente alcalde, el señor Briz, nos contestó diciendo que los auxiliares de grupo eran auxiliares que estaban a disposición del señor alcalde. Y entonces, como persona de confianza, se haya puesto allí para hacer uso de ese despacho y para trabajar al servicio del alcalde. Pues ya habéis visto, supresión de cargos de confianza. Podríamos extendernos mucho más, de verdad. Por eso, de verdad, tendemos la mano a lo que acaba de decir mi compañero Javi Perales, y es que abrimos las puertas de esta sede, de la Casa del Pueblo de Linares, para que cualquier ciudadano, cualquier asociación, cualquier colectivo que esté interesado o interesada en conocer estos presupuestos, en ver si se sienten reflejadas y representadas sus reivindicaciones, si están en estos presupuestos. Pues estamos encantados de atenderles, de abrir las puertas y de enseñarles si realmente…